Hola que tal buenas noches a todo el mundo Hoy mi página mi mundo creativo te enseña estos elegantes aretes elaborados con la técnica stitch o con la técnica ladrillado Estos hermosos aretes fueron realizados 100% a mano Tejidos con mostacilla checa La mostacilla que utilicé fue la de color negro y la de color cristal o la de color transparente como la miran ahí Quería contarles que mi canal ahora se va a llamar Sueño Dorado Los invito a suscribirse a mi canal porque cada semana estaré subiendo un nuevo video de unos hermosos modelos de aretes Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete Aquí te dejo con una visión más cercana de mis aretes Si te gusta, dale like a mi video El proceso ya lo subí, aquí abajo te dejo el link para que vayas Y diseñes estos hermosos aretes con tus colores favoritos Ya nos vemos en un próximo video